¡Hola, hola familia! Bienvenidos de nuevo al Estéreo Podcast con Chuz y Ceballos. Esta semana tenemos el honor de presentar como invitado a la presentación del DJ Danino, Mr. Eric Morilo. Y tenemos la gran noticia de que Eric va a tocar con nosotros en una de las primeras partidas de Estéreo 20 aniversario del año en Viña del Mar, Chile, along with Tecnesia, Rafa Barrios y Óscar L, among others, en el 4 de diciembre de diciembre. Tenemos la gran noticia de que Eric va a tocar con nosotros Back to Back en una de las primeras fiestas del 20 aniversario de Estéreo en Viña del Mar, Chile, el 4 de enero. Soul Time, Eric Morilo, on the decks. ¿Qué pasa, Eric? Hola, este es Eric Morilo de Subliminal Records y estoy muy contento de estar aquí con Chuz y Ceballos. Soul Time, Eric Morilo de Subliminal Records y estoy muy contento de estar aquí con nosotros. Soul Time, Eric Morilo de Subliminal Records y estoy muy contento de estar aquí con nosotros. Soul Time, Eric Morilo de Subliminal Records y estoy muy contento de estar aquí con nosotros. Soul Time, Eric Morilo de Subliminal Records y estoy muy contento de estar aquí con nosotros. Soul Time, Eric Morilo de Subliminal Records y estoy muy contento de estar aquí con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. You're listening to Eric Morilo. This is Stereo Podcast. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces se le venía cantando alabado Alabado son unos cantos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!